Y aquí estamos y podemos inaugurar por fin esta segunda jornada. Ayer nos quedamos con las ganas de hablar mucho más de lo que es o puede ser un bosque metropolitano. Y hoy, precisamente, hemos venido a profundizar, hemos venido a ampliar imaginarios del bosque. Vamos a tener tres bloques temáticos hoy y cada uno de ellos va a contar con tres expertas que van a hablar durante cinco minutos. Va a ser una sesión especialmente dinámica. Y en estos cinco minutos vamos a exprimirle un concepto, una idea, un insight que nos puede servir para presentar mejores propuestas. Y al final, para cada uno de estos bloques, nos vamos a dividir todos los participantes en tres talleres para que sean, por fin, los participantes en ofrecer esos principios que no se deben dejar atrás a la hora de pensar en el bosque y diseñar ese bosque metropolitano. Voy, en primer lugar, a presentar esas dos entidades que están apoyando estas jornadas. Sabéis que el concurso lo lanza el Ayuntamiento de Madrid desde el área de desarrollo urbano. Pero estas jornadas tienen dos entes colaboradores de extrema importancia. El primero se llama, y lo veis, estos logotipos que están por ahí, el primero se llama Climate Kick. Y es muy importante que desde España vayamos aprendiendo lo que es eso. Climate Kick es una iniciativa de la Unión Europea que pretende descarbonizar las ciudades de Europa en 30 años. Para descarbonizar radicalmente hay que mover a todos los agentes, pensar de forma ecosistémica y moverse a diferentes niveles. Pero dentro del Climate Kick hay otro programa aún más ilusionante que se llama Deep Demonstrations en experimentar. Y el Deep Demonstrations pretende descarbonizar la ciudad de Madrid y otras en 10 años. Y es muy importante el rol del bosque metropolitano dentro de esta, digamos, hoja de ruta. Ayer hemos escuchado una intervención en este sentido del Ayuntamiento, también la poder ver un vídeo. Segundo logotipo que está ahí, ITD-UPM. El ITD-UPM ha tenido un rol estratégico a la hora de aterrizar el Climate Kick en Madrid, muy importante. Hoy además nos ayuda con sus plataformas de transmisión y de comunicación y sus equipos para que este evento, el de hoy y el de ayer, exista. Dos colaboradores esenciales. Voy a presentar los bloques, los bloques que hoy vamos a tocar. Bloque uno, tres speakers. El bloque uno se llama Integración de la Naturaleza en la Ciudad, Nuevas Narrativas, Modelos y Estéticas. ¿Qué es un bosque? Más allá de lo obvio. Eso es lo que vamos a expandir. Sección dos. Naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad. Hemos aprendido muy duramente durante el confinamiento cuál es la relación entre estos dos mundos. Tres expertos aquí también. Y luego último, nuevas economías y empleos verdes. ¿Cuáles son las oportunidades y también los riesgos que el bosque nos ofrece desde ese punto de vista? Entonces, cada uno de estos bloques, tres speakers. Cada uno de estos bloques, al final, un workshop, un taller con todas. Ya explicaré el mecanismo del taller cuando venga el momento. Por ahora, voy a empezar presentando el experto número uno del bloque número uno, que es Alberto Nanclares. Alberto es uno de los cofundadores del colectivo Basurama. Es un DJ, pero también es un arquitecto, es un profesor de la Escuela de Universidad de la Politécnica de Madrid. Y es también un artista. Su charla se llama Un bosque desde muchas miradas. Alberto, tienes cinco minutos y a los cuatro minutos te voy dando un pequeño aviso. ¿Estás preparado? Sí, señora. Aquí estamos. Buenas tardes. Cuando tú quieras. Voy a compartir mi pantalla. Pero antes quería que me vierais la cara porque realmente tengo ganas de gritar de alegría de que vaya a salir del Bosque Metropolitano. La primera vez que escuché hablar del Bosque Metropolitano hace unos años, dije, no va a salir, básicamente o sobre todo porque estaba asociado entonces a la candidatura olímpica. La candidatura olímpica tenía ese proyecto de tener el legado, un legado de un bosque, ¿no? Como la de Londres. Y digo, qué maravilla, qué gran legado, qué alegría que nos hayan hecho los Juegos Olímpicos y qué bueno que se vaya a hacer el Bosque Metropolitano. Me gustaba esta contraposición entre Bosque Metropolitano y Casa de Campo porque un bosque claramente no es una casa, como tampoco el campo es la metrópolis, ¿no? Me encantaría que el Bosque Metropolitano fuera una fusión entre ciudad y bosque. Y eso no es una idea nueva, ni mucho menos, porque el bosque existe desde muchas formas de vida, desde muchas formas de verlo, desde muchas formas de vivirlo, de soñarlo, de narrarlo. Pero yo lo disfruto con mi hijo. Mi hijo pequeño, cinco años, uso topología del bosque. Entre dos árboles siempre hay infinitos puntos. Cuando yo juego con él, esto es el otro día, hace tres días jugando en unas rocas, siempre jugamos a castillos, a conquistarlos, a cosas así. Sí, este es su castillo, pero es que dos minutos después este no era su castillo, sino que era un barco. Y luego era otra vez su castillo, y luego era una almena. Realmente en cada roca del bosque, entre dos puntos de un bosque, siempre hay infinita densidad. Eso es la maravilla del bosque, que no podemos pensar que lo controlamos, sino que todo el tiempo se pliega y se despliega sobre sí mismo. Los niños juegan en los bosques de manera siempre muy buena y es una cosa que está abierta, ¿no? Cómo jugar en la naturaleza, cómo desregularizar, cómo desregular los juegos infantiles y convertirlos en naturales. Realmente un bosque como una zona de juegos, no necesitaría ningún tipo de columpio, ningún tipo de claro en el bosque, solamente esa capacidad de imaginarlo de otra manera, ¿no? Los niños juegan y las niñas, por supuesto, juegan en árboles caídos como estos en muchos países del mundo. Me parece que en el bosque metropolitano también lo harán. Cuando reproducimos algo natural, siempre fingimos, y si bien puede ser interesante, la densidad del bosque es realmente irreemplazable. Y como de hecho las escuelas bosque existen, esta es la Escuela Bosque de Madrid, que se inició en la ESA de la Villa en 1928. Esa gente pensaba, como veis en esta foto, que es la Escuela Bosque de Montjuic, que realmente las clases y la naturaleza tenían que estar fusionadas. O sea, no es que estés al lado del bosque, sino que estás en el bosque. Pensemos cómo hoy en día tenemos que pensar un bosque que es ciudad, que lo vamos a usar como tal. La psicología del bosque, ese es un lugar lleno de locos. El bosque es un lugar para los locos. El bosque animado, obra maestra de Venceslazana de Flores y luego convertida en una película con personas por el maestro José Luis Puerra, que en paz descanse. En el bosque animado lo que hablan son los animales y los bosques. Y en la película, los árboles. Y en la película, esos personajes naturales se convierten en personajes humanos. Me gustaría mucho que pensáramos en esta capacidad que tenemos de usar el bosque y nosotros mismos convertirnos en parte de esos elementos imprevisibles que tiene un bosque, en esos puntos infinitos. Este es el Cerro de los Locos, en la dehesa de la villa, un bosque humano, porque se usa para pastar, por eso es una dehesa, donde siempre han ido a jugar locos, han ido a hacer boxeo, lucha libre, malabares. Y siempre ha sido un lugar infinitamente mágico, donde se esconden de alguna manera los locos. Y es que el bosque es un lugar, digamos, para esconderse y para ser allí de otra manera. Las raves, las raves de música, la libertad típica de las raves de música es que son tranquilas, no molestan a nadie, no son violentas, son lugares de muchísima paz. Y también el cruising. Los bosques son sitios de libertad sexual. Manifiestamente, en los años 20, en los locos años 20 en París, el Bois de Boulogne, que es el bosque del oeste de París, fue uno de los lugares más importantes de la libertad sexual, de la libertad sexual de toda Europa, porque se estaba fundando allí en Francia. Hay un tebeo que se llama Mauvais Genre en francés, degenerado en español, que escribió Chloé Corchaudet, donde cuentan cómo el Bois de Boulogne fue un lugar fundamental para la fundación del travestismo y la libertad sexual y el cruising. Me gustaría pensar que el bosque es ese lugar de libertad, ese lugar para gente especial. Y luego la continuidad entre cultura y naturaleza. No debemos de pensar que existe una frontera entre la ciudad y el bosque, como pasa en la Casa de Campo. Últimamente ha habido dos iniciativas llevadas a cabo por artistas súper jóvenes, estamos hablando de gente que ha nacido en los años 90 y tantos, esta es una pieza de ellos, que han hecho obras ad hoc para la Casa de Campo. Me parece interesantísimo cómo han explotado desde ese punto de vista humano los usos que tiene un bosque. El picnic, la explosión, y me parece muy interesante ver los planos de los dos proyectos, porque han sacado partido de muchísimos lugares muy distintos. El bosque va a tener muchísimas densidades desconocidas que se van a ir completando según la gente los vaya usando a lo largo de las próximas décadas. Desde cine de verano, picnics, amor, por supuesto toda clase de encuentros humanos, tenemos guerras como los bunkers de la Casa de Campo, y este es el plano del último proyecto que se llama Bosque Real, que se va a realizar este año, se realizó el año pasado también, que lo hicieron nuestros amigos Jacobo García Fouz y Javier Cruz, que me parece súper rico, y podéis estudiar su página web, Bosque Real, se llama, donde explica muy bien cómo la humanización del bosque fabrica un tercer paisaje totalmente nuevo e imprevisible. Por eso tenemos que pensar que el bosque metropolitano, me gustaría pensar, es un tipo de ciudad natural, es decir, donde no hay una naturaleza y una cultura, sino una ciudad que se ha naturalizado, y una naturaleza que se ha urbanizado. ¿Podemos pensar eso en el siglo XXI? ¿Podemos pensar eso en el siglo XXI? Que no es lo único que me faltaba por pensar. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Irene, por favor, dame acceso a la cámara, ahora y siempre. Alberto, extraemos tus ideas y tus sugerencias y las ponemos en nuestra guía, lugar de locos, lugar de sexo y de libertad, y seguimos. Vamos a Sevilla y vamos a encontrarnos con Dorman Garden, un grupo de arquitectos, urbanistas, analistas de datos e historiadores, que estudia el jardín como un espacio de intercambio y de diálogo entre la naturaleza y la ciudad. Hacen cosas extraordinarias. También han hecho una especie de mapa virtual, donde se van localizando los jardines, 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 jardines. Podéis poner el vuestro. Doy la palabra entonces al Jardín Cosmopolita de Norman Nomad Garden. ¿Estás, Norman Garden? ¿Preparado? ¡Go! Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy interesante la ponencia del compañero. Nos gustaría empezar con una pregunta, o con un principio, y si el bosque ya existiera. Si fuera así, sería interesante, lo primero que sería interesante en un periplo de este tipo sería casi explorar el bosque. Nosotros aquí en Sevilla llevamos cinco años trabajando con diferentes jardines emergentes de la ciudad, y cada vez que hacemos intervenciones efímeras en ellos, lo primero que hacemos con los colectivos implicados, con los chicos del barrio, con los colegios, con estas personas que están cultivando estos espacios, con las mujeres mayores que tienen plantas, pues nombrar, conocer, incluso transformar. Y eso era un trébol de tres hojas que una niña siempre le ponía a uno y le pegaba. Y consiste prácticamente en relevar una cartografía de las especies de la ciudad a través de un proceso de ciencia ciudadana. Bueno, ese espacio se construye virtualmente a través de un atlas que se llama gardennatlas.net o jardincosmopolita.org. Actualmente ya hemos, en estos seis años, introducido, tenemos casi cartografiada la totalidad de la ciudad, aparecen las plantas, los aromas, las floraciones mensuales, los frutos y las recolectas, la absorción de CO2, si profundizamos con el teléfono, pues nos dice qué es lo que hay alrededor. Estas son todas las cartografías que hemos realizado con ellos. Incluso no es como una especie de cadáver exquisito, ¿no? Alguien ayuda, identifica algo, alguien le ayuda a complementarlo, un historiador ahonda sobre cómo llegó a la ciudad, sobre las historias que hay detrás de esas plantas y las relaciones que hay con los humanos en otras civilizaciones, en otras culturas, como dice Donna Haraway, importan las historias que contamos para contar historias, eso nos parece fundamental, o aparecen datos que los científicos también van aportando, ¿no? De los efectos que provocan sobre el medio ambiente, pero también sobre nuestro cuerpo o sobre los sentidos, ¿no? ¿Para qué iría haciendo este trabajo, no como de cultura y ciencia colectiva? Pues, sobre todo para aprender del bosque, de ese bosque que a lo mejor no está en el cinturón metropolitano, pero ya está latentemente, ¿no? O está distribuido por la ciudad. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos con esos datos, con la colaboración de otros creadores como Fernando Caparrini, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para problemas culturales. Estas son todas las especies, por ejemplo, que hay en Sevilla que llevamos ya cartografiadas, unas 400. Esta es la densidad, que llegan hasta 220.000 actualmente en este proceso. Pero podemos verlas, por ejemplo, por la sombra que producen, el ceodo que absorben, o cómo se distribuyen por barrios. Entonces vemos que no todos los lugares es una misma paleta botánica, sino que hay barrios que tienen singularidades. Entonces, si fuera a crecer cerca la naturaleza o estos espacios, ¿tendrían que propiciarse como estas singularidades propias que tienen? O incluso podríamos ir más allá y ver cómo las especies se relacionan entre sí, porque es verdad que tenemos muchas especies, pero cuando aparece una, ¿cuál es la que suele aparecer alrededor? Y entonces vemos que existe un montón de ecotopos teóricos, ¿no? Es decir, que las especies cuando aparecen suelen aparecer juntas unas con otras y hay como diferentes tipos de paisajes que afloran en la ciudad. Y si tienes una planta, sabes que otras podrían crecer alrededor, o de ellas cuáles son las que más ceodo absorben, o cuáles son las que consumen menos agua. Son todo problemas que nos ayudan también, no solamente en esta urdimbre, no solamente para crear, sino también incluso para la propia gestión, ¿no? Y lo interesante quizás de esta aproximada y de este hacer poco a poco, ¿no? consiste sobre todo en la capacidad de tejer nuevos ensamblajes, ¿no? A partir de estos seres humanos y no humanos y de propagar el bosque. Porque hay una idea también que es fundamental y es que el bosque es un espacio reproductivo. Es decir, no solamente es un sitio para la libertad sexual, sino que además tiene una capacidad de procrear solo. Es una cuestión de tiempo. Está cargado de nuestros árboles de la ciudad de semillas, que si las cultivamos no podemos seguir multiplicando. Y eso es bellísimo, ¿no? Entonces, entre las intervenciones que se han realizado con colectivos en Jardines de la Ciudad, está este precioso, ¿no? De los vecinos de La Oliva, un barrio, que desde hace 30 años van recogiendo semillas de la ciudad de las calles, las cultivan en medio de una calle que tienen ocupada, en un vivero, y después las siembran en colegio, o como aquí, ¿no? Las lanzaron unos globos al aire, llegaron a Toledo. Llegaron a Toledo y prácticamente, ¿no? Pues, establecieron, o esto que es un colegio, también donde se ha hecho un vivero, ¿no? Que realmente para transformar el espacio del patio, que antes era un erial, ¿no? Con un proyecto de Lucas Tassi. Y de este vivero, concretamente, esto de las propuestas para el plan de huertos de Sevilla, se conectan los colegios con los parques más cercanos a través de... A través de... ¿Hola? Perdón. ¿Se ha ido? Vale. ¿No se oye? Vale. Por fin he tenido mi micrófono. Tienes que concluir. Ya has concluido tus cinco minutos. ¿Has concluido? Bueno, podría... Ahora mismo. Básicamente, la idea fundamental es la capacidad que tiene el bosque, ¿no? El bosque urbano, las especies, el Madrid como arca, o los propios madrileños como jardineros cosmopolitas, ¿no? Para ir construyendo poco a poco, ¿no? Esos potenciales espacios de... Gracias, gracias, Sergio, de Nomad Garden. Interesantísimo esta idea del jardín, del jardín como espacio de conjunción, de diálogo entre la ciudad y la naturaleza. Vamos a incorporar tu recomendación a esa guía de principio que estamos haciendo. Voy a seguir, pero antes necesito avisar al backstage que no estoy teniendo acceso a mi micro y no estoy teniendo acceso a mi cámara de una forma que yo puedo controlar. Os pido, por favor, que eso se pueda hacer para que yo pueda intervenir y recordar los tiempos a todos los expertos. Antes de dar paso al tercer experto en esta sesión, recordar que ya somos 177 aquí. Tener, por favor, los participantes, la cámara, el micro apagado. Luego, cuando viene el momento de los talleres, podéis hablar todos. Pero ahora vamos a escuchar porque técnicamente será más fácil. Si os habéis perdido la primera, no os preocupéis. Si os habéis perdido la segunda, no os preocupéis. Nada va perdido. Todo se recoge en una guía de principios ilustrada que se va a presentar en la página web del concurso. Y vamos a la tercera y última, experta en esta sesión de ampliar los imaginarios del bosque. Seguramente recordaréis en Matadero el año pasado, Ecovisionarios, que fue una exposición que de verdad creó un antes y un después en cuanto a la, digamos, utilización de la arte para ayudarnos a pensar en el medio ambiente de otra manera, más productivas, más creativas y detrás de este, digamos, intento, estuvo algo llamado el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Ella fue su comisaria. Le damos la palabra. Amanda Masha, tienes cinco minutos. Hola, buenas tardes. Gracias, Antonella. Bueno, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales funciona como un laboratorio de creación artística y trabaja dentro de este proyecto del Climate Kit que introdujo ayer mi compañero Juan Azcárate para impulsar nuevas maneras de contar estos procesos de naturación de las ciudades. Pero yo hoy quería aprovechar el encuentro para hablar de algunas narrativas ambientales que desde el arte y las humanidades proponen nuevos imaginarios sobre nuestra especie y sobre cómo nos relacionamos con otras especies. No todas las narrativas de las que voy a hablar son del Instituto. Hace un tiempo, la doctora de Ciencias Ambientales, Federica Ravera, le preguntaba a su audiencia en una charla qué es más significativo respecto a tomar conciencia sobre el deshielo progresivo en los polos. Si el dato del grueso de hielo, que es un típico dato científico que pasa de glaciólogos a la prensa, o el sonido de los bloques de hielo al ir cayendo al mar, como hizo la artista Katie Patterson en su obra El sonido de, que es la que tenéis en pantallas. Esta es la pregunta que me gustaría que estuvieran en nuestras mentes en esta presentación. Como si recogiera esta idea de cambiar las preguntas o la manera de hacer las preguntas, la periodista Liane Brum publicaba el año pasado un artículo sobre la destrucción de la Amazonía diciendo para ser resilientes debemos convertirnos en bosque y resistir como un bosque. Meses después, el arquitecto y artista Pablo de Soto proponía la acción Resistir como un bosque en el parque Adresen Park de la ciudad de Trondheim proponía una acción colectiva con la ciudadanía para construir conjuntamente las narrativas del bosque de la ciudad. En Madrid y desde el Jardín Ciborg de nuestro Instituto Mutante de Narrativas Ambientales empezamos en 2018 un proceso de naturación de los espacios de matadero y lo planteamos como un espacio de trabajo para enseñar nuevas formas de relación entre humanos y no humanos. Entre otros proyectos artísticos trabajamos con el colectivo UH513, que es quien es base en imágenes ahora, y ellos crean obras a través de prototipos Ciborg y de realidad virtual que invitan a ampliar nuestras capacidades sensoriales e interactuar con las plantas de un jardín, por ejemplo. Lo interesante de esta y otras obras del jardín es que más que plantearse en términos solucionistas apuntan a la necesidad de priorizar la lógica de los cuidados y todo ello desde aparatos híbridos en los que la tecnología, la estética o en muchos casos también el sentido del humor se conjugan para apelar a nuestra empatía. En esta misma línea trabajamos con el artista y arquitecto Liam Young para quien nuestra percepción del mundo está ampliamente condicionada por los medios de la ficción. De hecho, en el himna trabajamos también desde esta convicción y por eso creemos que a veces hay momentos, lugares o ciudades que se entienden mejor a través de las historias que construimos sobre ellos, como también demuestran las anteriores ponencias de Alberto Anclares y de los compañeros de Nomad Carden. Con Liam Young estamos trabajando en la creación del proyecto Cli-Fi TV Series, que es una serie de televisión que le sigue la pista a estos procesos de experimentación y naturación que se está empezando en Madrid en el marco del Deep Demonstrations y la idea es dibujar futuros a través de la producción audiovisual, fábulas de naturación persuasivas capaces de reunir la complejidad de estos procesos. Pero, ¿por qué son importantes estas narrativas y por qué es crucial que las tengamos en cuenta en el diseño de una iniciativa como la del Bosque Metropolitano y en un momento además como este? La narrativa dominante que nos ha acompañado en los últimos meses es sin duda la del virus y son historias como las que veréis en la próxima diapositiva. En pantalla señalando a otras especies como los culpables, pero como indican las organizaciones internacionales, la pandemia actual es producto de nuestra progresiva destrucción de la biodiversidad y se suman a larga lista de enfermedades zoonóticas emergentes que van a continuar surgiendo y desestabilizando la salud global y dicen y utilizan esta palabra a no ser que arreglemos desde la OMS utilicen esta palabra nuestra relación con la naturaleza. Un minuto. Y para ello y con eso acaba dicen que el rediseño de las ciudades es fundamental pero esto no es posible o es poco efectivo si no cambiamos primero conciencias. ¿Por qué? Porque venimos construyendo nuestras ciudades en base a tradiciones higienistas que han ido apartando de los núcleos urbanos todo aquello considerado naturaleza o naturaleza no humana y dando lugar a muchas de las biofobias o temor a los seres vivos no humanos que están presentes a nivel social y administrativo en el planteamiento de nuestras ciudades. Para mí el bosque metropolitano es una oportunidad para incluir a otras especies en narrativas de curación de salud de seguridad y de resiliencia de nuestra especie de convertirse en un referente de cambio de paradigma que nos defina como especie y como sociedad. Por eso el principio que propongo el enunciado es este bueno es un poco largo pero es la idea de que el bosque metropolitano debe formular una narrativa y presentarse como elemento vital de una Madrid biodiversa una ciudad diseñada para la convivencia entre especies y que la idea de incorporar dispositivos artísticos y tecnológicos o acciones y campañas de comunicación sensible al bosque que puede hacer que el bosque se convierta no solo en un símbolo sino también en un motor de generación de nuevos imaginarios. Y eso es todo. Gracias. Gracias Amanda. Estas ideas este último digamos enunciado te lo arrastras te lo llevas al taller porque estoy segura que poniéndolo encima de la mesa y hablando con el público sabéis que cada un tercio un tercio y un tercio ¿verdad? de todo el público que está presente que ahora son 182 personas bienvenidas va a participar en estos talleres uno por bloque que esta era uno ya lo hemos terminado gracias Alberto a Nomad Garden y Amanda Masha seguirá vuestra conversación con el público dentro al taller y seguimos seguimos no os perdáis nada todo se recoge en una guía ilustrada que se publicará en la página web del concurso en una decena de días vamos al bloque 2 la salud importantísimo ya lo hemos visto ayer ¿verdad? Hoy seguimos hablando de esto naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad entonces el primer experto es lógicamente Javier Segura Javier es un médico salubrista nos encanta ese concepto la salud es más importante que la enfermedad como foco para estudiar es consejero técnico de Madrid Salud y es un especialista en medicina familiar y comunitaria Javier tienes tus 5 minutos gracias Antonella bueno mi colega salubrista Pilar Serrano ya explicó ayer que las desigualdades sociales en salud son las diferencias en salud que consideramos injustas por estar determinadas socialmente y por lo tanto también son evitables sin embargo estas desigualdades suelen estar escondidas y solo se desvelan con gráficos y mapas gráficos como el de la derecha de la encuesta nacional de salud que muestra un gradiente en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes artrosis o depresión según la clase social pero también en mapas como los que tienen ustedes a la izquierda que son de esperanza de vida por barrios de Madrid diferenciado por hombres y mujeres que muestran una diferencia de hasta 9 años de vida media entre las personas que viven en los barrios más longevos señalados en verde y los menos longevos señalados en rojos que se agrupan como ven en un patrón espacial noroeste sureste y centro periferia que se repiten en muchos indicadores de salud y que confirman aquello de que a veces en la salud es más importante el código postal que el código genético este patrón se superpone al que muestra este otro magnífico mapa que tiene usted a la izquierda que fue elaborado hace 3 años por la dirección general de Silvia Villacañas que muestra la distribución de renta per cápita por parcelas catastrales de Madrid en él se señala en rojo y amarillo donde residen los y las madrileñas con menores recursos económicos y en azul y verde los de mayor renta a su vez este mapa explica el de la derecha de calidad de la vivienda que corresponde a una investigación en marcha llamada espacialidades dinámicas en la que colaboré con Maurio Gil Furnier y otros arquitectos del grupo 300.000 km por segundo sobre modelos eficientes de confinamiento pero lo importante si se fijan ustedes en las zonas rojas y marrones que señalan donde están localizadas las viviendas de peor calidad comparadas con las zonas azules viviendas de buena calidad el patrón se repite es decir hay una relación entre la segmentación espacial de salud de Madrid y la segmentación económica y habitacional la vivienda es pues un importante determinante social de la salud lo que Pilar Serrano denominaba determinante intermedio porque es intermedio entre el determinante estructural que es la renta y lo que son las diferencias de salud bien estas diferencias esta brecha se ha evidenciado claramente como ustedes saben durante el confinamiento en el que nuestro único espacio disponible era el espacio privado era la vivienda como expresa Carlin en esta viñeta es decir no todas las cuarentenas han sido iguales al estar vetado el uso del espacio público como hemos visto se ha visto más claramente el valor que tiene este espacio público como compensador de las desigualdades en el espacio privado y la vivienda y por ello no solo la vivienda sino la calidad del espacio público es un importante determinante social intermedio de la salud la especial importancia que tienen los equipamientos públicos y me refiero a bancos plazas fuentes transportes públicos áreas deportivas o zonas verdes para las clases populares así se hace más claro igual que ocurre por supuesto con la sanidad pública con la educación pública y con los servicios sociales los bienes públicos y comunes como sabemos son compensadores del déficit de los bienes privados es decir la calidad del espacio público de proximidad a los barrios con mayores necesidades habitacionales y de salud favorece la equidad en salud y por tanto mejora los indicadores colectivos de salud y dentro del espacio público por supuesto están las zonas verdes un minuto los organizadores me han pedido que acabe con un criterio recomendable para pensar un bosque para Madrid y diría que los proyectos ganadores aportasen un mapa que mostrara la equidad en la proximidad o en la accesibilidad a estas zonas verdes y ya acabo quiero acabar sin embargo con un par de fotografías que después de todo lo que he dicho reconocerán ustedes que fue un hito histórico en la equidad en salud en Madrid se dio dos semanas después de proclamarse la segunda república que cedió al pueblo de Madrid el uso público de la casa de campo ni más ni menos que 1700 hectáreas de bosque que estuvo durante cinco siglos privatizado como coto de caza de la monarquía y que este pueblo de Madrid se precipitó a disfrutarlo en esta merienda popular de la fiesta del 1 de mayo del 31 que se muestra a la derecha todos esperamos que este valioso proyecto del bosque metropolitano marque otro hito parecido esto es todo perdonen por el atropellamiento pero estaba preocupado por los cinco minutos nada de atropellamiento ha sido clarísimo el principio está clarísimo la desigualdad es su reto el bosque tiene que ayudar a luchar contra eso esas dos fotos nos han inspirado especialmente llévate todo a tu taller muchísimas gracias y seguimos con Miriam García Miriam es doctora arquitecta paisajista urbanista y directora de una práctica creada por ella misma que se llama Land Lab y todas esas disciplinas ella las mezcla con el reto o los retos del cambio climático en los cinco minutos de Miriam se titulan un bosque de muchos paisajes Miriam tienes la palabra muchas gracias bueno pues dentro de este bloque dedicaba a la naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad me han pedido que ilustrara esta idea de un bosque de muchos paisajes y eso es lo que voy a intentar hacer en estos cinco minutos durante estos últimos meses las consecuencias del COVID han llamado la atención han orientado los focos sobre una pandemia mucho más grave la de una crisis global y sistémica que atraviesa el planeta y que estaba allí mucho antes de que escucháramos la palabra coronavirus y es que hoy sabemos que la tierra tiene límites y que estos tienen que ver con nueve ciclos biofísicos el cambio climático la pérdida de biodiversidad la alteración del ciclo del fósforo y del nitrógeno el incremento del ozono estratosférico o la escasez de agua dulce son uno de ellos el desbordamiento de alguno de estos límites está provocando ya graves alteraciones de hecho nunca olvidaremos la primavera de este año en la que una zoonosis estrechamente vinculada a los cambios de uso del suelo en especial a la desforestación y la pérdida de biodiversidad han provocado una crisis sanitaria global sin precedentes pero es que hace casi 60 años de 1962 Rachel Carson escribía Una primavera silenciosa un libro clave en la construcción del pensamiento ecologista en todo el mundo surgido como reacción a la alteración del ciclo del nitrógeno por el abuso del uso de pesticidas y fertilizantes no quiero pensar en la primavera del 2050 si continuamos con el actual modelo de consumo y de emisiones de gases efecto invernadero este es el contexto y por eso esta enorme crisis sistémica reclama no solo un modo diferente de existencia sino que existe una transformación radical del diseño y la planificación urbana y reclama un diseño resiliente y regenerativo por eso al menos para mí el objetivo prioritario de este bosque metropolitano radica en el diseño no solo de espacios sino de las técnicas y tecnologías que posibiliten precisamente su resiliencia y su regeneración y lo digo porque esa es una condición sin la que todas las demás todos los beneficios ecosistémicos de los que nos hablaron en la sesión de ayer de aprovisionamiento de regulación culturales y de soporte simplemente no podrán ser por lo tanto las preguntas clave al menos para mí son ¿cuál es el estado de estos ciclos biogeofísicos en Madrid y cómo el bosque metropolitano puede colaborar a redefinir estos ciclos en clave de resiliencia de mayor diversidad y de justicia social no estamos simplemente ante un conjunto de espacios inconexos en los que tenemos que plantar especies y conectarlas para generar una periferia de Madrid más amable no no es tan fácil estamos ante un paisaje erosionado desnutrido fatigado mutilado y por lo tanto tremendamente vulnerable entre otros a los efectos del cambio climático es cierto que la plantación es una técnica útil de la restauración forestal y que la conectividad es vital pero sin embargo el diseño desde la regeneración ecológica da un paso más y incluye un amplio conjunto de técnicas y medidas que tienen como fin la recuperación de sistemas degradados por eso ante la pregunta ¿cómo el bosque metropolitano puede colaborar a redefinir los ciclos biogeofísicos de la ciudad de Madrid? estoy segura de que la respuesta pasará por diseñar muchos paisajes paisajes para ayudar para impulsar a la naturaleza a regenerarse por sí misma de un modo integral para generar ecosistemas sanos que alberguen biodiversidad y que sean capaces de ofrecer esos beneficios ecosistémicos al conjunto de la sociedad un primer paisaje será el suelo estamos en un clima mediterráneo semiárido con escenarios que indican periodos intensos de lluvias torrenciales y largas sequías hoy buena parte del territorio del ámbito del concurso está fuertemente erosionado con ello se ha perdido su capa protectora del suelo y su manto fértil así como su capacidad de infiltración así que un primer paso un primer paisaje consistirá en la regeneración de ese suelo para ello habrá que trabajar con el sustrato herbáceo y arbustivo que son claves para la fijación del suelo y la aportación de nutrientes pero también será necesario trabajar con el agua con su cantidad y con su calidad aumentar los espacios de retención y definir donde se pueda circuitos y técnicas de agua regenerada para el riego este bosque metropolitano exigirá fuertes consumos hídricos por mucho que las especies que se planten estén adaptadas a las condiciones de edad o climáticas así que las charcas las márgenes de los arroyos y los ríos las lagunas los estanques dibujarán nuevos paisajes también la diversidad de los paisajes vegetales será clave el objetivo de la plantación será precisamente este aumentar la diversidad recuperando masas forestales autóctonas de diferentes especies y de diferentes edades se plantarán árboles y arbustos autóctonos pero también se favorecerá la regeneración natural por ejemplo con refugios para animales dispersores de semillas también es deseable que algunos de los espacios destinados o de actividades improductivas contaminantes extractivas de recursos o simplemente de desarrollos especulativos innecesarios reviertan este proceso de ocupación y consumo de suelo y se incorporen a nuevos paisajes productivos que establezcan cadenas de economía circular paisajes circulares y colaborativos aún por imaginar durante todo este tiempo que será más de 10 años sin duda si queremos generar ecosistemas sanos complejos y resilientes habrá que regar desbrozar semillar plantar replantar contar mirar cuidar e introducir cambios si son necesarios pero también habrá que investigar prototipar colaborar compartir y aprender habrá que ir acompasando los ritmos de la regeneración del bosque con los ritmos de sus usos y las actividades por la ciudadanía en definitiva un bosque metropolitano de muchos paisajes es un bosque que no solo se planta es un bosque que se planifica que se trabaja que se cuida que se comparte y que se ama gracias gracias Miriam maravillosos esos verbos tan activadores tan llenos de energía y de pensamiento llévatelos todos al taller y compártelos con los participantes para sacar más recomendaciones tercero y último en el ámbito de la naturaleza como protectora de la salud y biodiversidad cinco minutos también y tenemos a Gerard Pazola de Doctor Árbol la idea es recetemos árboles para que la ciudad sea más sana y también cuidemos de los árboles enfermos porque nuestra vida depende de ello Gerard tienes cinco minutos y al minuto te voy a avisar perfecto muchas gracias muchas gracias por la invitación voy a a ver si consigo compartir la pantalla perdón bueno efectivamente esta es una oportunidad para Madrid increíble para poder construir un espacio nuevo creo que hacer algunas reflexiones quizá que pueden ayudar a experiencias que nos pueden ayudar a que esta propuesta llegue a su término de manera correcta primero yo creo que es importante hacer un análisis también de que necesitamos este bosque tan inmenso porque hemos generado una velocidad inmensa excesiva que ahora requiere esta gran esa gran digamos envergadura de proyecto que es el bosque verde o el bosque matripulitario de Madrid para mitigar para curar el gran Madrid quizá esto nos tiene que hacer pensar que quizá el modelo urbanístico de megaciudad puede ser un modelo que no cuadra de manera correcta así que esta voluntad de ocupar ese espacio para impedir el incremento de la ciudad puede ser una buena estrategia ya solo para que bloquee y digamos reduzca ese crecimiento masivo de las megaciudades que están dándose en todo el mundo esto es una ciudad no es Madrid pero nos podría hacer una idea de lo que significa los defectos que tiene vivir un entorno tan complicado además vemos en las noticias que aunque hay proyectos que pretenden reducir este impacto sigue habiendo esos pisos micropisos que se están fabricando para albergar meter compactar más la gente en esos entornos tan poco humanos este proyecto de bosque matripulitano no nace por un amor a la naturaleza solo nace porque necesitamos curar a la gente de las ciudades con la naturaleza así que necesitaremos construir una muy buena naturaleza para que ese proyecto realmente sea capaz de hacer ese objetivo que es curar mitigar arreglar alegrar convertir en mejor persona a la gente de las ciudades esta es una ciudad que tiene un gran parque público pero todo el mundo entiende que este parque público que está en el inicio de la base de esta ciudad es incapaz de mitigar todo el defecto de construcción de este tipo de ciudad así que esto es muy importante tenerlo en cuenta esto no es porque no lo sepamos pero Cerda en el 1800 ya empezaba a probar una ciudad dispersa con cierto tipo de verde en distintos modelos y que esto no se llevó a cabo porque no tenía económicamente no era muy interesante así que el proyecto de Cerda se cambió solo por motivos digamos económicos esta es nuestra intención en meter esto la naturaleza dentro de la ciudad por lo tanto debemos conocer las leyes de la naturaleza para que esto se vaya dando las leyes de la naturaleza son las que nos van a permitir meter en la ciudad esos proyectos para conocerlas por lo tanto necesitamos un esfuerzo técnico para mejorar suelos plantaciones etc pero el objetivo sin embargo tiene que ser humano tenemos que convertir ese elemento verde en un elemento de mejora para la gente y ese gran bosque tiene que introducirse en las ciudades porque si no no podremos no podremos realmente facilitar el bosque estará lejos la gente necesita un bosque cercano así que ese bosque debería entrar por las calles de Madrid y cambiar realmente el enfoque de alguna manera la ciudad vale perfecto me he pasado con las ponencias creo pero quizá uno de los elementos más importantes que tenemos en el bosque es esa capacidad de generar confort José Antonio Coraliza que es un psicólogo que sabe un montón de esto dice una frase que me parece genial que es que los árboles y la naturaleza hace a la gente más feliz y mejor persona y creo que hay pocas cosas en nuestro entorno que podamos fabricar o construir que tengan esa gran repercusión como tienen el tema de la naturaleza esta es una imagen que me parece muy interesante como un entorno relativamente estil puede transformarse en un entorno relativamente cómodo solo con la plantación de un único árbol imaginemos lo que puede hacer un bosque grande en un entorno más en un bosque grande de la naturaleza así que un proyecto que me parece importante en este bosque metropolitano no puede ser solo una plantación tenemos que asegurarnos que vamos a conseguir árboles grandes árboles inmensos porque el beneficio de los árboles está asociado a su capacidad a su envergadura una plantación de este tipo donde hay un gran proyecto pero no conseguimos que eso finalice termine digamos es un proyecto interesante pero que acaba siendo un fracaso por la ausencia de consecución de ese objetivo muchas gracias gracias Gerard muchas ideas muy importantes nada nos da tanta felicidad como la naturaleza los árboles tienen que ser grandes para darnos todo lo que nos pueden dar llévate tus ideas al taller gracias a Javier Miriam y Gerard para haber dado sus aportaciones en este bloque 2 naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad seguimos último bloque vamos a hablar también de nueva economía y empleos verdes porque eso también es un aspecto que está claramente relacionado al bosque metropolitano y el primer experto lógicamente es Franco Llovera que lleva la vida entera hablando de emprendimiento social en el campo agroecológico y también que lleva la vida entera educando a los a los agricultores para que se pasen a prácticas más sostenibles más ecológicas Franco ¿estás? ¿estás por aquí para nosotras? Franco ¿puede alguien decirme si está Franco? ¿tenemos a Franco? Antonella lo hemos perdido pasamos al siguiente esperando que Franco entre a tiempo y vamos a Campo Adentro Campo Adentro veréis es una plataforma de colaboración sobre arte y relación entre el campo y la ciudad se ha fundado en 2009 y la ha creado Fernando García Dori que es nuestro speaker y experto que va a hablar ahora es un artista es sociólogo rural es agroecólogo hay un montón de neologismos y de mezclas en tus profesiones Fernando es un artista que trabaja en todo el mundo ha estado en la documenta dos veces y además impulsa una cosa que se llama la Alianza Mundial de Pastores y Nómadas en el marco de la ONU tu charla se llama Campo Adentro entonces llévanos al campo tienes cinco minutos Fernando está congelado no tenemos nada de suerte con este bloque de la tecnología estás con nosotros Fernando estás congelado un perdido y un congelado no nos está yendo bien con este bloque Fernando ah muy bien Fernando ahora sí así que está bueno nada espero que podáis ya que estoy compartiendo lo vemos lo vemos empieza cuando tú quieras sí bueno muchas gracias por la invitación aparte de este proceso tan ilusionante y con todas las cosas que se han dicho yo voy a intentar hablar de un poco más en concreto de lo que aportamos un poco a este análisis de debate desde Campo Adentro que como veis ahí es ese triple enfoque de tratar arte y cultura construcción cultural territorio y cambio social desde el enfoque de la agroecología esto es muy importante para nosotros es decir tenemos que pensar en un nuevo género del paisaje desde la cultura es un género extendido no es ya la presentación intervención de autor espero que no me haya congelado sigue estás con nosotros sigue creo que sigues bueno no es la intervención de autor no es la idea de que el campo es así de postal quieta en la que el artista viene con su idea genial y la planta es más bien entender esos procesos de metabolismo entonces la idea de cogeneración la cogeneración nos lleva a comprender la cultura campesina como elemento fundamental que ha articulado sistemas de metabolismo agroecológico y luego la participación ciudadana esto nos va a dar formas de gobernanza y gestión que en realidad es lo que lo que es clave lo que es clave y que trabajamos en los espacios en los que estamos que son picos de Europa no sé si me oís picos de Europa la sierra de la montana y si no yo te aviso sigue vale y en el espacio que tenemos en Madrid entonces en estos espacios que trabajamos en lo rural y en lo urbano esa idea también de trabajo translocal pensamos que el paisaje que ha generado la cultura campesina es bello que es útil y porque es común entender también de la multifuncionalidad estamos hablando de paisajes que son no solo bosques esa idea del bosque también que se ha puesto aquí en cuestión sobre todo en el espacio mediterráneo sino de espacios que son agrosilvopastoriles que tienen esa triple función como vemos por ejemplo en la magnífica ecosistema de Dehesa voy a intentar pasar a la siguiente página bueno Campo Adentro es una paninstitución hemos trabajado de 22 pueblos desde 2010 producimos libros producimos quesos dinamizamos un movimiento de nómadas esa idea de crear una estructura que se autosostiene y que genera también una economía esto es muy importante y tiene que ver quizás con este bloque acciones que hemos llevado a cabo bueno pues parten un poco de nuevas visiones para salvar esa brecha campo y ciudad recuerdo en 2006 recorriendo la periferia de Madrid y ahora mismo esas ruinas de edificios a medio construir se asemejan a las ruinas de la España vaciada aquí los campos de densidad y tenemos que pensar sistemas que realmente acerquen a la realidad del campo no a una representación del mismo salvar esa brecha algunos ejemplos de cómo hemos ido trabajando esto y voy a tener también las ideas clave con estos dos proyectos en el 99 bajo el asfalto hasta la huerta supone no solamente una primera cooperativa de producción de institución con subfuncional con 100 familias sino una escuela de ciudadanía de aprender la economía de la ciudad por otro lado en 2014 empezó a trabajar con la idea del nuevo jardín de Dalias un espacio de acercamiento al campo un proceso que llega hasta 2018 siendo un poco precursor de la idea de renautalizar la ciudad luego trabajos que hemos hecho por ejemplo como en San Francisco con el ESFMOMA repensando cómo puede ser un activismo ambientalista de ordenador y de teclado sino también de reclamar el espacio cultivar huertas esto fue con Future Farmers también la colonia un proyecto de dos años en la universidad complutense superar ese cotidiano de ir a la universidad estudiar y ya está y crear espacios de unión con el otro personal universitario cultivando en la ciudad universitaria con el desarrollo urbanístico de la ciudad de Cambridge pues hablando también de la idea de cómo crear un nuevo forma de comportamiento social o social behavior trabajando también en Estocolmo y esta de embiosis con el vecindario en Guanyu la que queremos rescatar como veis aquí el último rozal en la ciudad de Guanyu un minuto la línea peligra imagina perdona que no te entendí no se oye no se oye del todo bien conviene quizá que vayas a tus recomendaciones finales vale bueno yo creo que siempre destacarle también de crear espacios que sean duracionales una versión del inglés que duren de este centro de acercamiento a lo rural que llevamos a cabo en Madrid es un proyecto que tenemos por 10 años por delante y luego también para nosotros trabajar los biocorredores empezamos a pastorear la casa de campo el año pasado con un convenio con el ayuntamiento con apisquillos y ese rebaño que está en la ciudad en la casa de campo pues es también parte de la iniciativa de Escuela de Padres crear las bases de la formación también crear aliados en arriba veis las diferentes vías pecuarias de Madrid biocorredores que hay que recuperar hemos ido caminando desde la Sierra Norte de Madrid hasta la ciudad de Madrid y aquí veis en estas imágenes lo difícil que es realmente atravesar la periferia se ha vuelto un espacio hostil a la vida tenemos un auténtico cinturón de digamos de estéril y tenemos que volverlo a la vida y los animales son fundamentales en un ecosistema que necesita aporte de materia fértil aporte también de semillas bueno hemos construido esa estructura un espacio móvil de acogido y en esta fase estamos con una especie de concurso con universidades de toda Europa para la Casa de Campo para pensar ese hábitat o sea es bastante único que hayamos conseguido que se construya en la Casa de Campo que es vivienda internacional pero eso es porque hablamos de estructuras móviles y estructuras que tienen una participación y que esperamos que sigan en el futuro pues trayendo otro elemento importante que es también la transformación del alimento y bueno no conseguimos ver aquí la última dióxica pero Fernando muchísimas gracias no importa si no has terminado todas estas ideas van en todo caso confluyen a estos talleres a los que Campo Adentro va a participar entonces seguimos creo que Franco ha vuelto al Zoom Franco estás con nosotras gracias maravilloso te veo Franco una referencia una verdadera referencia buenas tardes buenas tardes en el emprendimiento social en el entorno agroecológico de eso nos va a hablar Franco es un experto en políticas públicas también un educador que ha trabajado durante mucho tiempo con los agricultores para ayudarles a transitar a prácticas más sostenibles Franco tienes cinco minutos y te aviso a los cuatro de acuerdo muchas gracias Antonella bueno pues dentro del bloque de nuevas economías y empleos verdes nos han pedido que hablemos de regeneración agroecológica y emprendimiento social voy a hablar desde la experiencia de una red de municipios que lleva diez años trabajando en emprendimiento agroecológico para personas desempleadas aprovechando espacios solares infrautilizados en diferentes pueblos y ciudades de Madrid y de toda España Móstoles, Alcalá y por todo el estado y de una asociación Economías B-Regionales de la que soy socio y trabajador que prototipó y ha estado ejecutando estos últimos años el proyecto de Madrid Agro Composta que consistía en aprovechar los residuos de colectividades de comedores colegios de empresa que quisieran hacer una gestión ejemplar circular virtuosa de sus residuos para alimentar a la tierra que no se alimenta en unas huertas del entorno de la ciudad de Madrid hay una serie de ideas fuerza que yo querría compartir fundamentalmente cuatro una es cuidado con el bosque somos europeos pero estamos en la interfaz con unas estepas que podrían parecerse más a las asiáticas o a las del norte de África entonces luego lo vamos a ver de otra manera es necesario que entendamos que la mitad norte de Madrid nos podemos asimilar a condiciones de otros lugares de Europa aunque sea el clima mediterráneo pero en la zona sur de Madrid los suelos son salinos la poliometría es mucho más escasa y dificulta la plantación y la generación de vegetación que no sea autóctona y generalmente difícil de manejar entonces lo que planteamos para la zona sur es que enfoquéis enfoques de oasis oasis afroasiáticos que soñéis con lo que significa un oasis en el Éufrates en el Tigris en el Drio Dra o en el Nilo a orillas del río Manzanares la segunda de las ideas fuerzas sería entender que tenemos que enfocarnos a bosques alimentarios el problema no solamente va a ser fijar carbono en los suelos fijar carbono en las leñas garantizar a través de los bosques que aumente la transpiración y la capacidad de captación y la precipitación ocultas o explícitas tenemos que pensar en bosques alimentarios ya hay una isla en el planeta que es referente y copia en la Polinesia desde hace 3.000 años viven aproximadamente 1.000 personas y han sido capaces de sobrevivir a condiciones durísimas no solamente de tempestades tropicales terribles sino de esquilmar los recursos del mar y acabar teniendo cerdos que se estaban comiendo la propia comida de la población y llevaron a cabo un equilibrio el equilibrio cual fue un bosque alimentario con tres estratos los árboles más altos posibles que produjeran alimentos árboles de tipo medio que produjeran también alimentos y después la horticultura a ras de suelo esa es la segunda idea que el bosque sea alimentario inspiración en los oasis afroasiáticos la tercera de las ideas fuerza es entender que la ciudad es fruto de flujos el flujo de los alimentos que tienen que entrar a la ciudad para alimentar a la población necesitamos aproximadamente medio kilo de alimentos al día pero también es el flujo de los residuos que salen y no me refiero a los plásticos sino a los bioresiduos tanto a los bioresiduos que generamos en los comedores en las cocinas que suponen aproximadamente 300 gramos por habitante y día sino los otros 300 del pipí y la caca que en inglés se le llaman ahora los humanures para resultar más finos los estiércoles humanos que en algún momento deberán servir para fertilizar la tierra los árboles en el sur de Madrid también en el norte pues especialmente en el sur necesitan mucha materia orgánica un manejo más parecido a lo primoroso de las agriculturas moriscas y eso va a requerir no solamente utilizar muy bien el agua sino también utilizar muy bien los residuos los bioresiduos de todo tipo endosomáticos y exosomáticos que generemos los habitantes de Madrid y la cuarta de las ideas fuerza que querría trasladaros en relación con el emprendimiento social es que la agricultura tiene muy malos márgenes ganaderos y agricultores tienen unos una situación económica muy delicada se habla de estrangulamiento no hacemos más que perder población activa agraria y ganadera porque los consumidores buscamos productos muy baratos y los intermediarios que cada vez son menos presionan de una manera muy eficaz entonces lo que tendremos que hacer es ser capaces de enlazar en lo que llamaríamos la producción de proximidad con el aprovechamiento de los bioresiduos en proximidad y que haya un doble enlace que nosotros como consumidores nos impliquemos comprando alimentos de proximidad y aportemos nuestros bioresiduos para alimentar la tierra que nos alimenta gracias 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 a ti muy interesante este approach que nosotros contribuyamos con nuestros propios desechos humanos que seamos capaces de tener una demanda muchísimo más inteligente a la hora de pedir y de pagar los productos Franco también va a contribuir a este taller que se va a hacer sobre nueva economía empleos verdes con un tercio de todos vosotros pero vamos a escuchar la última experta de esta sección que es Alicia Carvajal Alicia Carvajal bienvenida pertenece a Arup Arup es una consultora de enorme importancia internacional especializada en cuestiones de sostenibilidad de medio ambiente Alicia es una arquitecta de la escuela perdona sí Alicia es una arquitecta de la escuela de la escuela de Madrid especializada en incorporar los ODS en todos sus proyectos en su título interesantes potencialidades y riesgos en la economía verdes quiero saber cuáles son estos riesgos Alicia tienes la palabra muchísimas gracias Antonella y muchísimas gracias a todos ha sido hasta el momento fascinante y le tengo un subtítulo de potencialidades y riesgos pero mi título principal es futuros compartidos y valor total que es un poco el enfoque que voy a intentar darle quería partir comentando algunos de los retos globales muchos de ellos han salido ya para dar un poco de contexto a la realidad que nos enfrentamos tanto como sociedad global como también en las particularidades de nuestro contexto local en Madrid ya sea cambio climático o muchas de las otras cuestiones que han salido las nuevas tecnologías a menudo disruptivas cualquiera que sea el caso los retos globales a los que nos enfrentamos se producen en un planeta del que ya cada vez somos más conscientes es un ecosistema de recursos limitados que hemos llevado prácticamente al borde del colapso sino un poco más allá y somos una sociedad global pues la más numerosa urbana y envejecida de la historia de la humanidad entonces no es menor el reto al que nos enfrentamos por suerte tenemos los ODS que nos sirven de guía hacia este futuro al que queremos dirigirnos y quería recuperar aquí algunas de las claves que nos dan porque creo que será importante también trasladarlo al bosque metropolitano por un lado esta idea de que no tiene sentido ya plantear un problema medioambiental o exclusivamente social sino que se debe de entender que esas son dos caras de la misma moneda y que deben de abordarse de forma conjunta y aquí un pequeño extracto del manifiesto para una recuperación verde y saludable de la OMS que nos recuerda que la pandemia precisamente a la que nos enfrentamos en estos momentos es un recordatorio de la relación íntima y delicada que hay entre las personas y el planeta y enfocándonos ya a lo que se llama esta especie humana que más concretamente pues también debemos tener un enfoque integral en el que participemos todos los retos a los que nos enfrentamos son tan complejos complicados y tienen una escala tan gigante y se producen a una velocidad de aparición y luego de desarrollo tan rápida que necesitamos indudablemente que participen todas las partes de la sociedad no solo el sector público y la sociedad civil sino también necesariamente el sector privado y esto es por una serie de riesgos que quería mencionar hay muchísimos más pero quería resaltar tres y para cada uno de ellos una pequeña estrategia para intentar abordarlo pues el primero de los riesgos a los que nos enfrentamos al tratar de abordar estos problemas tan gigantes sería el de contar con recursos insuficientes que el capital con el que contemos no sea suficiente para abordarlo y esto es una cuestión que ya han detectado organismos de la IPCC a la Comisión Europea y nos pueden aparecer a todas las escalas que al final puede no ser suficiente con el capital público del que se disponga y será necesario movilizar y redirigir estos flujos de capital privado hacia esta participación en esta búsqueda de soluciones y otro riesgo que corremos es el de encontrar soluciones ineficientes y esto puede hacer que no lleguemos a nuestras metas pero también puede ahuyentar a esta inversión que estamos intentando atraer y para evitarlo necesitamos tener muy claro que estamos siendo eficientes que las acciones que estamos tomando nos están llevando en la dirección que queremos estamos consiguiendo los resultados porque al final la inversión puede verse ahuyentada no solo por la sensación de no estar invirtiendo en su dinero sino también por repercusiones reputacionales que cada vez son más importantes pero bueno entonces va a ser muy importante que el capital con el que se cuente pues se utilice para un minuto reducir la sensación de riesgo y aumentar la transparencia y la percepción del largo plazismo el enfoque más estable del sistema y por último está la tercera opción de que lleguemos a soluciones insostenibles entonces la insostenibilidad puede venir por muchas frentes pero puede producirse también por un reparto desigual que es lo que quería mencionar un reparto desigual no solo de los beneficios sino también de las cargas que no puede ser que el mantenimiento los costes de mantenimiento y operación recaigan exclusivamente sobre el sector público o que solamente se beneficia una parte de la sociedad y para hacerle frente pues propongo que se utilice la metodología de valor total que lo que plantea es utilizar unas preguntas muy sencillas para tener en cuenta la perspectiva global del proyecto que se esté tomando en el que se analizan todas las dimensiones la económica la social la natural y la financiera pero que pueden ser otras según el modelo que se esté planteando y en el que se resalta que la calidad de aire o la cohesión la utilidad o la resiliencia todas son dimensiones que son igualmente importantes y hay que encontrar la forma de generar valor en cada una de ellas entonces para terminar únicamente esta diapositiva que recoge el planteamiento un poco conclusivo la metodología de valor total supone una herramienta para afrontar los retos globales mediante soluciones integrales y facilita la colaboración de todas las partes de la sociedad promueve una inversión que genere impacto y cambio real teniendo en cuenta consideraciones de valor más allá de las tradicionalmente consideradas y eso es todo por mi parte Muchísimas gracias Alicia muy importante esta idea de valor total llévatela al taller y hemos terminado también este bloque sobre nuevas economías y empleos verdes gracias a Franco gracias a Fernando y gracias a Alicia todos los vídeos de las presentaciones de hoy nueve serán editados rápidamente y publicados en el canal YouTube de ITD UPM y todos los principios que hemos extractado de estas presentaciones van a la guía ilustrada que servirá a todos los concursantes para completar lo que viene en el pliego y ahora vamos a los talleres os voy a explicar cómo funcionan pero no tenéis que hacer nada hay 171 participantes y automáticamente todas vosotras os encontraréis dentro a los talleres hay tres talleres uno por bloque temático uno sobre estas nuevas ideas de bosque otra sobre naturaleza como protectora de salud y biodiversidad y otra sobre nueva economía empleos verdes y para que algo tan complejo como tantísimas personas en tres talleres en forma digamos digital pueda tener éxito tenemos tres facilitadoras extraordinarias y tres relatoras o cuatro también extraordinarias os las voy a presentar pero luego os vais a encontrar dentro de los talleres con ellas y vais a colaborar directamente con ellas para sacar vuestras vuestras propias recomendaciones los principios que vosotras las asistentes de hoy pensáis que se deben tener en cuenta sí o sí para crear este bosque metropolitano entonces facilitadoras serán en la sala uno Rosa Jiménez Rosa Jiménez es una emprendedora social ha creado una organización que se llama La Escalera que precisamente pretende crear lazos entre personas que viven en el mismo edificio en la sala 2 Esaú Acosta Esaú donde estás Rosa bienvenida Esaú te estamos viendo ahí está Esaú el gran Esaú un arquitecto un urbanista crítico y performador donde los haya y luego sala 3 está Julia López Varela que es una consultora en innovación social Julia ahí estás chao Julia que vas a facilitar el taller número 3 también quiero presentar a las relatoras no es muy fácil sacarle el jugo de un taller organizado de esta manera ellas también tienen un rol muy importante las facilitadoras vienen de la perdón las relatoras vienen de la UPM que ha proporcionado perfiles muy señor de doctoras investigadoras y otro tipo de digamos profesionales que ya están trabajando en el ámbito forestal del medio ambiente de la bioeconomía por tanto estamos hablando de personas que tienen cosas que decir no estamos hablando solo de alguien que transcribe lo que sucede os la presento en la sala 1 Nieves Nieves Mestre ¿estás por ahí Nieves? encantadas de verte Nieves Nieves es profesora de la escuela de arquitectura de la Politécnica es una experta en NBS Natural Based Solutions estas acrónimos que hace tiempo no sabíamos lo que eran y ahora dependemos de ellos sala 2 Sonia Roch Gómez Sonia ¿estás por ahí? ¿no tenemos Sonia? Sonia Roch Gómez Sonia Sonia no está con nosotros pero lo estará Sonia trabaja en un grupo de investigación especializado en ecología y gestión forestal sostenible y también es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Montes Sonia Enhorabuena Enhorabuena Bienvenida Tienes para digamos como relatora tienes como digamos responsabilidad la sala 2 el taller 2 y en el taller 3 tenemos a 2 2 una pareja nada menos Valentino que no investigadora del grupo ABIO sabía que ABIO significa arquitectura bioclimática en entornos sostenibles otra cosa que no sabíamos lo que era si ahora es obligación que lo sepamos todo y también es trabaja en el grupo ITD de UPM como en el grupo en el grupo de integración y también está Francesco Livieri que es profesora también investigadora de este mismo grupo ABIO de arquitectura bioclimática en entornos sostenibles entonces todo el mundo se encuentra por arte de magia como Alicia envuelto en el taller que le corresponde buen trabajo que os vaya bien a las facilitadoras a las reladoras nos vemos en 30 minutos para escuchar las recomendaciones de los asistentes gracias vamos allá para escuchar las recomendaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estamos todos? ¿125, 126? Sí. Entonces, en la sala 1, donde otra vez quiero dar las gracias a Rosa Giménez, que ha sido la facilitadora, emprendedora social Rosa. ¿Estás por ahí, Rosa? No te visibilizas porque no te toca visibilizarte, pero es igual. Vamos a darte igualmente las gracias. No es fácil moderar estos talleres de nuevas modalidades. Entonces, le doy la palabra a Nieves, que en cinco minutos nos relata lo que ha ocurrido en tu grupo. Tienes la palabra, Nieves. No, decía que en nuestra sala ha habido unos 60 participantes. Hemos tenido que resolver algunos problemas técnicos, pero ha habido bastante actividad. Y, bueno, he procurado hacer un resumen de dos líneas principales. No exclusivamente tocadas en las tres sesiones temáticas que correspondían a este bloque de nuevas narrativas, pero que pueden resumirse en dos. Por un lado, la necesidad de reflexionar sobre el bosque metropolitano como red cultural de conexión educativa y también de capacitación a través de aulas de la naturaleza y también de contextos de aprendizaje, de cuidados y accesibilidad al bosque. Por ejemplo, a través de la creación de viveros en los colegios a partir de los que propagar la idea del bosque. Perdonad porque me han sacado de mi zona de miro. Sigo. Entonces, decía redes culturales, por un lado, y por otro lado, reflexionar en el concepto de red ecosistémica. O sea, no inventar el bosque desde cero, que ha sido algo que ha sido, como decía antes, mencionado en una de las conferencias de los speakers. No inventarlo de cero, sino intensificar lo existente. Vincular el bosque con el concepto de ecosistema más allá de las retóricas verdes, de la imagen del bosque. El diseñador capaz de entender, reproducir y diseñar los ciclos metabólicos y los corredores ecológicos, también interconectados, no solo a nivel de superficie, sino también subterráneos y aéreos. Un acercamiento, por lo tanto, a las lógicas ecosistémicas, más allá de las narrativas más, digamos, visuales o estéticas. Esto ha sido un poco el resumen de la mesa. Vamos a la sala 2. Gracias. Sonia, ¿qué ha pasado en la sala 2? Muchas gracias. Pues nosotros también hemos ido bastante. Creo que estábamos cerca de 50 personas. y también ha habido, además de un debate interesante, mucha actividad a la hora de colocar los post-it y dar todas esas ideas. La mesa 2, si recordáis, tenía que ver con salud, con biodiversidad y cuidados del bosque. Y en ese sentido, yo creo que ha habido muchas ideas. Voy a tratar de sintetizar algunas de las que más se han repetido o más se han votado a través de las estrellitas. Hemos hablado de salud y dando importancia no solo a la salud física, muy valorada, pero sobre todo a la salud mental o también a la salud mental. La física en la que vamos a tener, necesitamos el bosque para tener esa actividad física, el bienestar asociado a dar paseos, a respirar ahí de calidad, a tener zonas más húmedas, con regulación de temperatura, el disfrute de la sombra, etc. Pero también, muy importante, todo lo que tiene que ver con la mejora de la salud mental, desde la incluso curación de determinadas enfermedades, pero también, y está muy comprobado, el acceso a paisajes verdes, aunque solo sea desde una ventana, ¿no? Para mejorar entornos de trabajo, espacios de cuidado, como puedan ser los hospitales. En el tema de biodiversidad, yo destacaría la necesidad o, bueno, la idea de adaptar nuestras ciudades a un entorno de cambio climático, en esa mejora de bienestar a través de esa diversidad de situaciones, de especies. El bosque metropolitano tiene muchísima, tiene una gran amplitud en cuanto a zonas más o menos naturales, más o menos artificiales, más o menos jardines, que nos va a permitir, pues, trabajar con una diversidad de especies y de formaciones. Recogiendo un poco la idea de alguno de los ponentes, no solo arbolado, sino un paisaje distinto, ¿no? Muchas posibilidades de incorporar o de trabajar con especies de árboles, de matorrales, de racias, de semillas, el que sea, como decía Nieves, una vía de comunicación, de conectar, de mejora de la diversidad, aérea, de suelos, de racia, bueno, de vegetación, etcétera. Incluso había alguna cuestión, por ejemplo, referida a la polinización, ¿no? A la mejora de esas funciones, de muchas de esas funciones del bosque. Relacionado también con esto mismo, pero también con los cuidados, pues, hablábamos de la regulación, por ejemplo, de temperaturas, de disminución de la isla de calor, del ahorro que viene derivado de esa mejora ambiental, de la regulación de fenómenos extremos como, por ejemplo, las avenidas, las avenidas, las inundaciones, la gestión del carbono. Bueno, y por último, bueno, no por último, pero también ha habido un espacio muy importante dirigido a los cuidados, a lo que el bosque puede aportar a la formación y a la educación, incluso utilizando, por lo que hablábamos, de la diversidad, ¿no? Diversidad de cultivos, de especies, todo esto que puede ser unos recursos muy potentes para los ciudadanos. Y, bueno, ya como ejemplo, dentro de estos cuidados, se ha hablado, o había algunos posits referidos al establecer entornos seguros, por ejemplo, ahora en el ejemplo de la COVID-19, de espacios de reunión, lo que tiene que ver con tener relación con otras personas, estar conectados, mejorar, aprender y tener espacios seguros como es ahora los espacios abiertos, ¿no? En cuanto a las reuniones, por ejemplo, de familias o de amigos. Y luego, por último, había un post-it que a mí también me ha gustado, que es, se refería no solamente a los cuidados del bosque hacia nosotros, sino a los cuidados que nosotros tendremos que dar a ese bosque. Es decir, tener cuidado con su gestión, su mantenimiento y su avance, ¿no? Su evolución. Y creo que por ahí nada más. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante. Todo se va a reflejar en esa guía de principios. Francesca, Francesca y Valentina. ¿Qué ha pasado en la Sala 3? Sí, buenas tardes a todos. En la Sala 3 también ha habido una intensa participación, alrededor de 50 participantes, todos muy activos desde el principio en los tres bloques. Al principio parecía que la parte de conexiones innovadoras costaba un poco más tener ideas, pero luego al final fue la que más tuvo. Las ideas que han sido sobre el mantenimiento del bosque han tenido que ver con el uso de animales, con el bosque que se adapte al entorno, que se integren huertos urbanos al interno del bosque, que haya vegetación, que esa vegetación se considere una herramienta para distintas funciones. La parte motor económico también ha generado debate y muchas ideas, que era el segundo apartado, y ahí pues se habló mucho de impulsar la formación y los currículum formativos vinculados a las actividades del bosque. El uso científico, educativo y cultural del bosque fue otro tema donde muchos post-its se centraron sus ideas y también pues el aprovechamiento sostenible de especies en general. Y por último, las conexiones innovadoras, pues se habló, por ejemplo, de diseñar espacios de simpiosis con animales, de utilizar bancos de semillas de los barrios de Madrid, de involucrar a la ciudadanía en sus actividades al interno del bosque, utilizado como espacio cultural y espacio para libertad que en otros espacios de la ciudad no se pueden tener. Fuimos capaces al final de resumir en dos ideas principales, en dos post-its al final, aunque pues ha sido bastante complejo como trabajo. Y por lo tanto, pues le paso ahora la palabra a Valentina que nos cuenta cuáles son las dos ideas principales que han surgido. Adelante, Valentina. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bueno, como decía Francesca, las intervenciones fueron muy variadas y un poco complejo llegará a un consenso, ¿no? Pero partiendo de la idea de que la naturaleza nos puede contribuir, ¿no? A superar los retos, ciertos retos vinculados con la sostenibilidad a través de que nos provisiona servicios, crea beneficios y aporta valor a los distintos actores de la sociedad, hemos destacado una primera aportación que es poder aumentar el conocimiento y la conciencia sobre la naturaleza en el entorno urbano. Y esto creemos que se puede lograr a través de nuevos modelos de colaboración en los que a través de alianzas entre los distintos actores de la sociedad, la empresa, la administración pública, el tercer sector, la sociedad civil, puedan establecer programas de formación, fomento de la ciencia ciudadana, que permitan el fomento de la ciencia ciudadana y la creación de espacios culturales, ¿no? También, aunque entre paréntesis, pero muy importante, parte de estos servicios de los que hablamos, de la naturaleza, la formación profesional, es una, es uno de ellos, ¿no? Apoyar los programas de formación profesional para mejorar ciertas habilidades y promover la generación de empleos, salió también como una de las ideas principales. Habíamos apostado por hacer dos post-its como unos criterios más estructurados y unos más atrevidos. Y en esos atrevidos, pues hablábamos de que el bosque se mantenía solo, de aportar sensorización para tener datos que mostrar a la administración pública, economía circular a partir de residuos, el uso del big data y la conexión con la ciencia ciudadana, el espacio salvaje para lo improbable y lo imprevisto, y que el bosque sea un espacio cultural, que además podamos utilizar plantas medicinales. Bueno, salieron muchísimas ideas, pero como decía antes, nos habíamos centrado un poco en el post-it morado, que es el que ha sido mayormente votado. Muy bien. Muchas gracias, Valentina y Francesca, por habernos relatado lo que ha pasado en la Sala 3. Entonces, el taller se concluye aquí y quiero terminar con algunas informaciones fundamentales para todas aquellas que están aquí presentes como asistentes y quieren entrar en contacto con la información de estas dos jornadas y o quieren concursar, que espero que todas. Entonces, primero, sabéis que hay una página web del concurso, ahí está el pliego, ahí también es donde se envían por escrito las preguntas técnicas, que serán contestadas por escrito, según la forma requerida por este tipo de contractos. Dos, todas las ponencias de ayer, todas las ponencias de hoy, se editan individualizadamente y se publican en la página web, no, en el canal YouTube de ITD UPN. Todas las ideas fundamentales, extractadas ayer, por los speakers, hoy, por los speakers también, los expertos, y por todas vosotras a través de los talleres, se publican en una guía ilustrada de principios que no es vinculante como el pliego, pero sirve a complementar el pliego y a echar una mano a todas aquellas que quieren pensar de una manera innovadora en este bosque metropolitano. Recuerdo que el concurso lo lanza el Ayuntamiento de Madrid pero hay dos colaboradores fundamentales y el Climate Kick es uno de los dos. Viene de Europa, un programa para descarbonizar, de verdad, las ciudades europeas en 30 años, pero, más ilusionante todavía, en 10 años descarbonizar la ciudad de Madrid y el bosque es una de las piedras miliares para llegar ahí. No sé vosotros, pero yo quiero estar en esta experiencia que en 10 años va a descarbonizar la ciudad. Hemos terminado. Gracias a todas por venir de 12 países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia. Muchísimas gracias. Espero que todas decidáis concursar. Yo concluyo con los dos verbos más bonitos que para mí tiene ser humano. Uno es crear y el otro es cuidar y con ese concurso hay la posibilidad de hacer las dos. Crear para cuidar esta ciudad de Madrid que todas amamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.